Los problemas que teníamos, la verdad que no hemos superado, ¿no? Es otra, es otra, lo han cambiado. Y a ti también. Eli tenía un carácter muy fuerte. Ya no, ya es que me lo tomo todo con tranquilidad. Si puedo, lo hago. Y si no puedo, lo hago en otro momento. Y ya está. ¿Qué pasa, Eli? Mira otra vez los niños. Mira, amorcito, cuando lleguen después, hablamos y que... y que recojan su ropa. Con lo cual la convivencia en la familia ha mejorado. Totalmente, totalmente. Mucha, mucha paz, felicidad. Parece mentira, Luis. Y la tranquilidad y la paz que tenemos ahora. Por cierto, Luis, me he chivado un pajarito que tu mejor amiga ahora es la lapadora. Estamos haciendo amistad así. Detergente en la izquierda, suavizante en el medio y lejía, si fuera necesario, en la derecha. Luis, también tú tienes un problema. ¿Qué era este de los celos, del control, de...? ¿Eso cómo ha ido? Quería como que estuviera ella siempre conmigo, ¿no? Después de la terapia, pues entiende uno que también ella necesita desahogarse a lo mejor con sus amigas o, en fin... No solamente de salir, sino... Haga de sus cosas, de lo que sea, ¿no? Durante la terapia, es verdad que en algún momento tuvimos dudas. Que la terapia pudiera estar calando en vosotros y que fuera eficaz. Me alegro mucho de habernos equivocado. ¿Cómo ves el futuro? Aumentando familia. ¿Estamos embarazados? ¿Embarazando no he embarazada? ¡Fantástico! Vamos, un beso en la morena. Qué bien. Es que el destino está mucho el uno para el otro. Está claro. Os felicito a los dos. Gracias. Y os deseo lo mejor en el futuro. Sí, muchas gracias. Esperar a un bebé creo que es un sello, ¿no?, de unión y de querer estar juntos, ¿no? Para toda la vida, ¿no? Que es lo que yo quiero con ella. Qué bonito, ¿no, Luis? Hacia tiempo, ¿no? Que no... Ya ni me acuerdo, Luis. Yo venía a pedirte algo. ¿Qué me vas a pedir? Ay, ay, amorcito, que... No, amorcito, mira. Ay, Dios mío, ¿qué me trae? ¿Qué te quiere casar conmigo, amorcito? Ay, no me lo puedo creer. Ay, quiero envejecer contigo, Luis. ¿Cómo vamos a ser viejitos los dos? Sí. Ay, amor. Y yo también, amorcito. Te quiero mucho. Estoy que ni me lo creo. Estoy en una nube ahora mismo. Yo creo que a él y a mí ya nos toca ser felices, ¿no? Mi mundo eres mi vida, lo eres todo, ¿no? Y lo que más quisiera, pues, eso, ¿no? Estar contigo y estarlo. Ay, Dios mío. Esta noche no la voy a olvidar. Esta se me queda para el resto de mis días. Para el resto de mis días. No, 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 no. ¡Eh, ay! ¡Gracias!